Cierta fatiga a la llegada no significa agotamiento Puede muy bien suceder que a la llegada de una prueba seria y exigente Una paloma acuse la fatiga a la llegada al palomar Eso no debe alarmar al manager Personalmente, nosotros siempre veíamos en eso el signo De que la paloma había trabajado mucho Y de que tenía muchas posibilidades de encontrarse en cabeza Es cuando esta fatiga persiste cuando hay que prestarle más atención Y comenzar a pensar que puede ser grave Cuando la paloma llega, se encuentra muchas veces medio deshidratada Y hay que esperar a que haya bebido un poco para poder analizar su estado En la mayoría de los casos, el agobio aparente a la llegada es debido a la intoxicación pasajera Causada por las toxinas acumuladas por la fatiga durante el vuelo Esa fatiga va a durar el tiempo que la paloma tarde en eliminar completamente sus residuos Sus cenizas de combustión Muchas veces bastará con unas horas Pero otras veces serán necesarias semanas enteras Es pues muy importante vigilar esto de cerca Ya que durante este periodo de recuperación La paloma no será capaz de renovar nuevamente su esfuerzo Habrá pues que dejarla en reposo Si no queremos exponernos a graves riesgos La causa y sus efectos El desgaste de los tejidos y la acumulación de las toxinas Son las causas profundas de la fatiga Y esa fatiga que nosotros podemos observar es el signo exterior Tenemos que tener en cuenta que es importante Que el signo exterior desaparece bastante antes que las causas Por eso tenemos que ser muy prudentes en esta materia Más vale pecar de otorgarles demasiado reposo Que de darles un reposo insuficiente Las buenas palomas son muy escasas Aunque dispongamos siempre de los mismos padres Tenemos que pensar que no vamos a poder reemplazarlos a medida del deseo Va pues en interés propio El que pongamos todos los medios para que esas palomas duren mucho tiempo El colombófilo que olvide este consejo Perderá tiempo y dinero Recordemos que mientras ese desgaste Y esas toxinas no hayan sido reabsorbidas completamente La paloma, por muy buena que sea No será capaz de reproducir el mismo resultado Eso se llama recuperación Mientras el ave no se haya visto obligado a sacar demasiado de sus reservas Podemos decir que la fatiga física no es grave Pero es crucial dar a la paloma el tiempo de recuperarse inmediatamente Cosa que es absolutamente indispensable El único remedio bueno El único remedio bueno en este caso Es el reposo más completo posible Hay que relajar el organismo Hacer la sangre más ligera Desatascar el hígado Los riñones Los intestinos Por medio de un régimen alimenticio ligero Esperaremos así El tiempo que sea necesario Es decir 6, 8, 10, 15, 20 días en esa posición de reposo Antes de comenzar nuevamente a poner los músculos en tensión Para hacer que la paloma se encuentre en estado De realizar en las mismas buenas condiciones El mismo buen resultado Hemos visto como En cuanto a 5 días de alimentación apropiada Era posible poner nuevamente los músculos en tensión Nadie se ha arrepentido nunca de haber perdido una semana Para dejar recuperarse completamente una paloma buena Pero son innumerables los colombófilos que se han tirado de los pelos Por no haberlo hecho La fatiga nerviosa En un capítulo sobre la fatiga Sería imperdonable no dedicar a la fatiga nerviosa el espacio que merece Como su propio nombre indica Esa es la fatiga que ataca a los nervios Solo se encuentran los palomares de los malos viudistas Es decir De aquellos que no practican el buen método Estos colombófilos son más numerosos de lo que generalmente se piensa Podemos darnos cuenta de la gravedad de esto Recordando el tratamiento largo y complicado Que tiene que sufrir un hombre o una mujer Que padece una depresión nerviosa Poco más o menos es lo mismo Y En la gran mayoría de los casos Es el género de vida quien es el mayor responsable de eso El apetito se deteriora Y la alimentación se hace rápidamente insuficiente Casi siempre se rompe el equilibrio A causa de la falta de razonamiento O de disciplina El colombófilo es responsable Cuando hablamos más especialmente del juego de las palomas Podemos decir que el colombófilo es el único responsable De la depresión nerviosa Que agobia a sus palomas Cuando las palomas han llegado a esa fase Tenemos que admitir que ya no son capaces de ganar ni un premio pequeño No hay que someter nunca los nervios de las palomas a pruebas demasiado duras Y la viudez Si no se tiene cuidado Permite pasarse fácilmente de la raya en ese ámbito Existen igualmente Al lado de la excesiva cantidad de granos excitantes Todos los dopings Todos los productos más o menos secretos Que se emplean sin ser conocidos Y que En la mayoría de los casos Atacan al sistema nervioso Cuando las palomas no tienen apetito El colombófilo tiene que abandonar las artimañas Que le han llevado a ese desastroso resultado Aún si las palomas arrullan todavía No son capaces de nada que valga la pena Y no hay que excitarlas todavía más Para tratar de que ganen algunos minutos La expresión de atizar el fuego Al que no hemos echado leña Viene a punto en este caso Ese fuego produciría un último destello Y después se apagaría consumiendo las últimas reservas de las palomas Devolver el apetito que deben producir las fuerzas físicas Después de lo cual Lo único que falta es volver a adquirir una moral nueva Cuando se trata de fatiga nerviosa Tenemos que decir Que la reparación es mucho más lenta y difícil Aquí ya no se trata simplemente de recuperación Sino más bien del restablecimiento completo De la condición física y psíquica Hay que volver a hacer reservas Y encender el fuego en el plano físico Y después Todavía tendremos que dar a las palomas Una moral nueva Una vez comprobado dicho desastre El manager que quiera verdaderamente obrar bien Tiene que tomar ciertamente La determinación de no volver a cometer los mismos errores Tenemos que saber Y procurar no olvidar Que la resistencia nerviosa Tanto en el hombre como en la paloma Tiene sus límites que no se puede sobrepasar El colombófilo que se encuentra O se haya encontrado En dicha situación Aquel que después de haber tenido un comienzo prometedor Ve que sus palomas son incapaces De volver a ganar un premio cualquiera Tiene que arrepentirse y prometerse a sí mismo El no volver a emplear nunca más Ese método malo Nosotros le aconsejamos con insistencia Que lea estas páginas Al principio de la próxima temporada En nuestro deporte El buen trabajo es generalmente recompensado Y los errores se pagan también siempre caro Diálogo sobre la forma Esa hada caprichosa Vamos a tratar de responder a las principales preguntas Que desde siempre Nos han sido planteadas sobre este importante y animado tema de actualidad Que se llama La puesta en forma Pregunta ¿Qué es la puesta en forma? Respuesta Es un estado que permite al atleta Cualquiera que sea Dar el máximo de sus posibilidades Es una plenitud de energía Producto de una salud excelente Que está ahí para ser utilizada Es la reina de nuestros concursos de paloma El hada que distribuye las recompensas Y cuya ausencia produce los fracasos En todos los deportes Desempeña un papel de primera importancia Incluso en aquellos que no requieren la aportación total De las cualidades físicas Un jugador de billar O está en forma O no lo está La clase Y la forma reunidas Mandan en todos los deportes La clase sola Dará únicamente victorias a medias Pero Generalmente Las palomas de clase son Gracias a una mayor vitalidad Más receptivas de la forma Que la mayor parte de las otras Pregunta Podría citar los factores que crean Y mantienen la forma Respuesta En primer lugar Es necesaria una salud excelente Sin la cual no se puede esperar nada En ningún deporte Dando esto por supuesto La forma nace de una alimentación racional y adecuada De un entrenamiento bien dosificado De una temperatura caliente y regular De una buena puesta a punto No se puede presumir Nunca de llevar La plena forma A una colonia En un momento determinado De la temporada de concursos Pero es también muy raro Que las palomas De un buen colombófilo No conozcan dicha forma Aunque solo sea durante algunas semanas El buen colombófilo Sabe tener paciencia Y esperar el momento deseado Para enviar sus palomas A los concursos Cuando la forma tarda un poco Muchos colombófilos Fuerzan sus palomas Y cometen entonces Errores a veces irreparables Pregunta ¿Cuáles son las principales condiciones Que hay que reunir Para tener el máximo de probabilidades De obtener La forma? Respuesta Dichas condiciones son múltiples En primer lugar Podemos clasificar la salud óptima Ya que Como sabemos Sin ella No se puede esperar nada En un deporte Que exige Un gran desgaste de energía Sin estar enfermas Muchas palomas Se encuentran a veces Muy lejos De su salud perfecta Para conocer La puesta en forma Todos los órganos Tienen que trabajar Al máximo rendimiento Cuando uno solo de ellos Es deficiente Podemos decir Que la cosa no marcha bien Lo más grave Es que muchos colombófilos Ni siquiera se dan cuenta de eso Pregunta ¿Se necesitan buenas palomas Naturalmente? Respuesta Aquí la belleza No tiene demasiada importancia Se necesitan palomas Por cuyas venas Corren una sangre Rica y generosa Que tengan un excelente Influjo nervioso Y un gran Una gran vitalidad En la mayoría De los casos Se pierden Tiempo precioso Cultivando palomas Cuya sangre Está empobrecida Por la permanencia En un ambiente Malo o mediocre O también por una consanguinidad Mal dosificada Dichos sujetos No son receptivos De la forma Ni capaces De grandes cosas Hay que sustituirlos Por otros O darles Por el cruce El dinamismo Que no poseen Si la causa de ello Está en el palomar Habrá que cambiar todo Palomas y palomar Pregunta ¿El palomar Tiene una importancia Tan grande? Respuesta El palomar Desempeña un papel Muy importante En el mantenimiento De la buena salud Y Consecuentemente En la puesta en forma Algunos colombófilos A los que no les falta dinero Invierten Cada año Cantidades importantes En la compra de palomas A pesar de eso Se quedan siempre En el mismo punto De mediocridad La razón de ello Está en que Olvidan realizar En sus instalaciones Los cambios Que una competencia Cada vez más exigente Hace obligatorios El sol Ese gran dispensador De forma Debe ser el invitado De honor En nuestros palomares Para que estos Puedan ser buenos Es preciso En primer lugar Cambiar ese palomar Y solamente después Se podrán buscar Otras palomas Un palomar Puede haber sido bueno Hace 30 años Cuando los concursos De chateró Duraban dos horas Y no serlo hoy Cuando las mismas Competiciones Cierran en el espacio De un cuarto de hora Pregunta La comida Desempeña igualmente Un papel importante Respuesta Hemos hablado de esto Tantas veces Que solo lo citaremos Aquí brevemente Algunos colombófilos Triunfan pasajeramente Sirviendo una comida Mal dosificada Pero eso no puede Nunca durar mucho Ya que Tanto en el hombre Como en la paloma Lo irracional No puede dar buenos resultados Añadamos Añadamos Durante la época De los concursos Se debe evitar El cambio brusco En el régimen alimenticio Ciertos sistemas Son Después de un cierto tiempo Más o menos largo Verdaderos enemigos De la forma Hay que adoptar Un buen método En este ámbito Y aunque no de buen resultado Enseguida Habrá de tener paciencia Y esperar La forma En vez de cambiar Radicalmente Como hacen muchos En detrimento De su propio logro Pregunta ¿Muchas cosas Dependen igualmente Del palomar? Respuesta Ciertamente que sí Casi siempre Se puede mejorar Un palomar Y el colombófilo Tiene que estudiar Todo aquello Que lo pueda hacer Perfecto En lo que se refiere Al tema Que ahora estamos tratando Un palomar Puede ser malo Desde el punto de vista De la forma A principio de temporada Es decir En abril y mayo Y convertirse De repente En buen palomar En junio O julio Esto ocurre Muy a menudo En las instalaciones frías Se puede remediar Esto haciendo algo Gente más sol En el palomar Pero En definitiva Lo más importante Es conservar En la memoria El periodo habitual De forma Y tenerlo en cuenta En el momento De los concursos Un palomar frío Puede ser excelente Para jugar Los concursos De fondo De julio Las palomas Mudan Más lentamente En dichos palomares Y se ponen En forma Más tarde Dicho palomar Será igualmente Bueno Para el juego De los pichones Que se desarrolla Durante el periodo De calor Cuidado Lo contrario También puede ocurrir Y por eso El colombófilo Tiene que obrar Oportunamente Hay que ser Por ejemplo Un verdadero artista Para mantener Las palomas En forma Hasta julio En una instalación Con temperatura De invernadero Es preciso Mejorar Y perfeccionar Lo más posible El palomar Y saber sacar Provecho De las condiciones En las que Se encuentran Las palomas Mostrándose Razonable Y no esperando Lo imposible Pregunta Sin la forma No se puede Pues esperar Gran cosa Respuesta No En todo caso Nada extraordinario Pensamos Que la forma Desempeña Todavía un papel Más importante En las palomas Que en los atletas Humanos Que tienen su voluntad Y su ánimo Para suplirla Existen ciertamente Naturalezas Ricas Que conocen Más a menudo Y durante más tiempo La forma Que otras Incluso Si son dirigidas Y tratadas De la misma manera Al principio De temporada La puesta a punto Puede ser suficiente Para realizar Buenos resultados En pequeñas distancias En el fondo La clase Y la buena condición General Solamente Permiten a un excelente Paloma Clasificarse Honorablemente E incluso Ganar a otras Que se encuentran En mejor forma Pero que tienen Una calidad media Pero Después de un buen rodaje Y una vez Que la fatiga Ha efectuado Ya su eliminación Las grandes Vencedoras Son las palomas De clase Que se encuentran Más en forma A la salida Para realizar Una verdadera proeza En medio fondo O en gran fondo En plena temporada De concursos Y con tiempo normal Es preciso Una paloma De clase En plena forma Pregunta ¿Deben existir Indicios Generales Que muestren al observador La presencia De la forma? Respuesta En primer lugar Están las generalidades Dicho de otra manera Las indicaciones Propias Para todas Las palomas En el ave En forma Todas las fibras Musculares Están tensas Y vibrantes Dichas fibras Revelan Una tal Acumulación De fuerzas Que la paloma Parece completamente Transformada La respiración Es mejor Y más completa La paloma Parece más gorda Que de costumbre Sin que no obstante Sea más pesada Lo que aumenta Es el volumen No el peso El sistema nervioso Trabaja pleno rendimiento Y lo mismo ocurre Con el sistema glandular El hígado Está hinchado Y lleno de reservas A donde el organismo Acudirá Para satisfacer Las necesidades De un vuelo Prolongado